Hola, bienvenidos nuevamente. Estos se parecían a nosotros en el backstage multiplicando el tiempo de cara a sacar el máximo rendimiento a nuestras intervenciones. La verdad es que hemos empezado la mañana a un nivel altísimo y nos gustaría poder continuar en esa línea. Para ello vamos a intentar ceñirnos al máximo en nuestras intervenciones para poder generar un diálogo que nos parece fructífero entre los cuatro que aquí estamos. Bueno, yo solamente soy un moderador, pero por lo menos dinamizando un poco cuestiones que han salido aquí y en las conversaciones que hemos tenido previamente. Recogiendo muchas de las cosas que hemos escuchado esta mañana, está claro que hay una tensión fuerte entre los intereses económicos que solo ven las calles y ciudades como una posibilidad de plusvalía y aquellos que piensan que las personas deberían estar en el centro de estos lugares. Aquí tenemos la oportunidad, como decía Adolfo Estalella, de encontrar a tres personas de las que podemos aprender mucho, de imaginativas fórmulas, decía Joan, en las que intentan de alguna manera buscar la vuelta a esta batalla de momento perdida de cara a los poderes económicos. Sin más, voy a pasar a presentároslas, porque ellas tienen muchísimo más que decir que yo, a mi izquierda, y empezará hablando Itziar González Virós, que como habréis podido leer en vuestros programas, es impulsora del Parlamento Ciutadá, el intento apasionante de un grupo de personas de conseguir un grupo de presión de la ciudadanía para contrarrestar el poder de las instituciones. Es una defensora entusiasta del activismo ciudadano, descubrió la política al dejar su puesto como regidora del distrito de Ciudad Bella, en Barcelona, es popular, carismática, ya lo hemos experimentado aquí en el backstage también, y Itziar, y se expresa con pasión, ingenio y determinación. Dice que va a cumplir sus 15 minutos, tengo dudas porque tiene muchísimo que decir, pero vamos a ver, a lo largo de su trayectoria ha demostrado una gran coherencia en la consecución del bien común y lo ha defendido con coraje, como cuando se enfrentó al lobby hotelero de la ciudad condal. Esta exregidora revolucionaria, como en una entrevista leí decirse a sí misma, cree que el gran reto como sociedad es combatir la incultura política y confía en que serán los más jóvenes, y ha salido aquí también, en palabras del ministro, sobre todo las dos próximas generaciones, las más preparadas de la historia, quienes serán capaces de producir el cambio que nuestra sociedad y gobiernos requieren. El mundo será colaborativo o no será, según sus propias palabras. A su izquierda tendremos la oportunidad de conocer las experiencias de País Hermano, México, a través del trabajo increíble de la artista y activista también, Gabriela Gómez Montt, que entró en política a través de una llamada del entonces alcalde de la Ciudad de México, y aunque no sin alguna reticencia, se aceptó el reto de crear un laboratorio para experimentar y pensar soluciones para algunos de los problemas de la ciudad más populosa del hemisferio norte. Así es como nació el laboratorio para la ciudad, que funcionó entre 2013 y 2018, y desgraciadamente ha desaparecido como tal, aunque muchas de las personas que lo constituyeron, como nos contaba ahora, se han integrado en la estructura del gobierno del nuevo equipo municipal. Gabriela declara sentirse cómoda en entornos multidisciplinarios, ya sea en su práctica artística como en el tipo de encargo que recibió el gobierno municipal, se rodeó de un equipo de artistas, diseñadores, programadores, arquitectos, periodistas y cineastas, que juntos abordaron las múltiples problemáticas de su querida ciudad. Siempre con la intención de promover cambios sistémicos a partir de investigación, prototipado y elaboración de mecanismos de transmisión de lo aprendido. La transmisión de los aprendizajes nos parece una cuestión importante que esperemos que podamos abordar. Y por último, Azurra Espíritu, quien hablará en italiano, pero seguramente entenderemos perfectamente y estará apoyada con imágenes también. Viene en representación del laboratorio para la gobernanza de la ciudad como un procomún. Al final, Cristian Giaione, como estuvo en algún momento confirmado, no ha podido venir. Para aquellos que no lo sepáis, el LabGob están inspirados por los hallazgos, Delino Rondström, que le valió el premio Nobel a la economista americana. Y es uno de los agentes más activos en promover reflexiones, experiencias y articular redes en torno al común urbano. Es verdad que en los últimos años en Italia han surgido diversas iniciativas que experimentan diferentes modos de gobernanza basados en esa idea de entender la ciudad como un procomún, un bien común, que promueven un modelo alternativo, ciudad colaborativa o ciudad altamente sugerente. Y aunque el LabGob fue fundado por los profesores en Derecho, que también es un tema muy interesante, como otra vez vuelve a salir la legislación, la forma en que se legisla por los profesores Sheila Foster y Cristian Giaione, es una red amplia de plataformas, de personas, y ella es una de las colaboradoras de esta plataforma. Por mi parte, nada más. Espero facilitar una conversación rica posteriormente y te cedo la palabra a Itziar a ver si cumplimos lo de los quince minutos. Me autocontrolo. Eso de que me controle otro no lo llevo nada bien. Bueno, buenos días, gracias. Muy contenta de estar juntas dos mujeres estupendas, ya lo veréis, muy interesante, y Pablo, que le vamos a reconocer su dimensión de mujer, porque ha trabajado y ha preparado esta sesión con gran, bueno, con esmero, con delicadeza, con sensibilidad. Gracias. Eres una de nosotras. Exacto. Hablo precisamente de una de nosotras porque voy a hablar desde un lugar, de una reivindicación de el estar en transición continuamente. Me doy cuenta que a lo largo de mi vida, y voy a hablar desde la experiencia, me he ido pasando por distintos lugares, por distintos espacios familiares, académicos, urbanos, también institucionales, y ese ir atravesando esos lugares me ha demostrado que el único lugar realmente que nos acompaña toda la vida es un lugar, es una dinámica, es un movimiento, estamos continuamente transitando. Los valores de esta práctica que todos hacemos de transitar es básicamente el derecho, yo le llamo a la holgura, el derecho a titubear, el derecho a vibrar, el derecho a esto y lo otro, esta ambivalencia, este espacio umbral. Estábamos hablando de la dicotomía, los compañeros de antes lo criticaban, público, privado, no se puede separar, efectivamente. Por tanto, esa reivindicación de pensémonos como seres que nuestra condición humana hace, que por el simple hecho de estar nosotros presentes, lo que hay alrededor, ese entorno, ha de ser un umbral. Ha de ser un umbral porque ha de ser capaz de protegernos de lo que nos va a destruir, pero ha de ser capaz de permitir que entre lo que nos va a alimentar. Entonces, si no hay ese umbral para la escucha, si no hay umbral para el reconocer a lo otro, si no hay un umbral para realmente uno cambiar de visión, no hay vida. Y os daréis cuenta de que esto es justo lo que no hay en nuestra democracia. Nuestro sistema representativo es un sistema partidario que por tanto pide una visión, una adhesión a una visión. Eres de los nuestros, eres de las nuestras. No hay vida política ahí, no hay ninguna vida política. Hay una privación de vida, porque la vida es vibración, es ir de un sitio a otro, es dudar, es escuchar. Por tanto, mi experiencia como arquitecta y urbanista que en la Barcelona Olímpica se dio cuenta que desde arriba la jerarquía diseñaba nuestra ciudad sin nosotros, yo misma decidí irme a formar a Cristiania, un lugar ocupado, una comunidad de vecinos que recicla una estructura administrativa militar y la convierte en un lugar para la vida, un lugar donde no había público privado y donde descubrí que como no había público privado nadie estaba fuera del lugar. Y eso es importante. Dejemos de hablar público-privado en un momento donde incluso lo público gestionado por nuestras administraciones es privativo, porque aquellos que llegan al gobierno de nuestras ciudades son de un partido político, de una visión y entonces gestionan lo común de la administración como propio y se apropian. Por tanto, ellos son los que deciden si dan concesiones o no a la utilización de determinados espacios públicos. Por tanto, es un espacio administrativo. Ramón Favra antes ya lo avisaba. O sea, en realidad, en este momento en nuestras ciudades no hay un lugar, no hay calle, no hay plaza, hay un espacio administrado con unas reglas, con unas normas. Frente a esa realidad, ¿qué se nos ocurre a aquellos que no nos resignamos al control? Pues reivindicarnos como los propios legisladores. Y esa es la gran pregunta. ¿Quién es el legislador? ¿Quién va a ser el legislador en un momento donde se nos han robado la infraestructura comunitaria de la administración pública? Porque, claro, siempre se ha empezado a decir es que claro que tenemos que intervenir porque es que lo público es peligroso, pasan cosas. Ha habido toda una estrategia de problematización de lo público para fomentar la cultura privativa. Pero es que es evidente que lo que pasa en nuestras calles malo se está generando en la opacidad del espacio privado. Es en las cocinas de las casas donde se matan las mujeres. Es en lo privado donde se produce la corrupción. Es en los espacios opacos donde empieza a degradarse nuestro espacio colectivo. Por tanto, es fundamental que la ciudadanía reivindique su espacio de derecho a la política, de derecho a la visión. Almudena lo hablaba, un lugar, un lugar donde podemos mirar y cruzar nuestras miradas. Y nuestras administraciones no son así. Y por más que hagamos espacios abiertos, si no tenemos una ciudadanía con una práctica y una musculatura de cultura política, no va a saber mirar. Hay que aprender a mirar. Para aprender a mirar hay que tener una mínima cultura política. ¿Cómo obtener cultura política en un momento en que la esfera pública, la comunicación, los medios de comunicación, mienten? Por tanto, si no dotamos a nuestra esfera colectiva del derecho a deconstruir qué está pasando, si no hay cultura crítica ninguna, no habrá ciudadanía, no habrá calle, no habrá plaza. Por tanto, es fundamental el acceso a poder tener una lectura crítica y a construir el propio relato de lo que está pasando. Primer punto. Segundo punto. Es fundamental el derecho a la empatía. Es fundamental tener espacios para escuchar al otro y no solo espacios de competencia o confrontación. Por tanto, no nos sirven los sistemas políticos partidarios porque se rivalizan y no colocan los objetivos en el centro. Por tanto, el derecho a la empatía. Y tercero, el derecho, yo llamo, a la micropolítica, a la capacidad de conjuntamente transformar las cosas. Estas condiciones, no habrá calle, no habrá espacio público, no habrá plaza sin estas condiciones. ¿Qué intentamos con el Grupo Impulsor Parlamento Ciudadano? Y voy a ir acabando, aunque ¿cuántos minutos llevo? Bueno, no sé. Muy bien. El tema es el siguiente. Fijaros, aquí se habla de hacer y rehacer ciudad. Es interesante. Vamos a reciclar las estructuras organizativas que tenemos. Un parlamento. Un parlamento tiene tres funciones. La primera, control del ejecutivo. La segunda, legislar. La tercera, convocar elecciones. Muy bien. Daros cuenta que la ciudadanía ya lo está haciendo. La ciudadanía, con su activismo, hace control del ejecutivo. La ciudadanía hace iniciativas legislativas populares. Propone leyes. Por tanto, está legislando. Y la ciudadanía, cuando quiere poner las urnas, a menos en mi país. O sea, que lo hace. En ese sentido, es evidente que ya la ciudadanía está haciendo lo mismo que figura que ha delegado. Y se están confrontando dos realidades. Una formal y otra real. Es interesante que estas dos realidades, estos dos hemisferios, estos dos parlamentos, se pongan en contacto, se repliquen y se mejoren unos a los otros. No os estoy proponiendo desmantelar la democracia representativa. Eso es simplemente jugar a la empatía. Si la ciudadanía es capaz de empatizar entre ellas, si la ciudadanía es capaz de deliberar y no solamente jugar a mayorías y a voto, si la ciudadanía es capaz de empatizar con las minorías, ¿por qué aceptamos un sistema político representativo que no? Por lo tanto, es fundamental que si nuestro cerebro tiene dos hemisferios, nuestra democracia tenga dos parlamentos. Y este es el reto, crear espacios donde realmente nos autorreconocemos con capacidad de escuchar, empatizar y transformar. En una sesión de Parlamento Ciudadano normalmente hay de muchos tipos, el de la cultura, el del cambio climático, el de una localidad, es igual, es un dispositivo que se puede escalar. Pero básicamente lo importante de estar en una sesión de Parlamento Ciudadano es que te has desplazado, veías una cosa y acabas viendo otra. Has escuchado, has aumentado tu espacio, ha aumentado, te has movido, has avanzado, has aprendido, sabes más, te has nutrido. Finalmente, y para acabar, mis prácticas profesionales han ido a reivindicar que dejemos de hablar de participación para hablar de cooperación. ¿Por qué? Participación siempre le va a reconocer al que manda, al que dirige, al que gobierna, el diseñar una cosa y nos invita a participar. No es posible ya más esto. Es una visión que no tiene ningún sentido. Siempre a lo largo del tiempo la ciudadanía ha cooperado entre ella. Todos tenemos un rol. Estemos en casa con diversidad funcional, intelectual, ancianos, niños, todos tenemos un rol. Dediquemos tiempo a reconocernos los roles. Y no es otro que la diversidad de visión. Y en esa acción colectiva de reconocernos un rol, creemos espacios de cooperación, de autorreconocimiento, de qué aportará uno. Generemos procesos donde lo importante no es lo estático, sino lo dinámico. Y como decía Ramón también, y lo cito de nuevo, dejemos las cosas en abierto para que siempre sean lugares de aprendizaje, de sorpresa, de revolución y transformación. Ya está. Gracias. Gracias. ¿Han sobrado cinco minutos? Estos cinco minutos... Luego los vamos a trabajar a fondo. Claro, yo quería reducir tiempo. Han salido muchos temas, así que... Dárselo a mis compañeras que tienen imágenes y prácticas. Gabriela, adelante. Cuéntanos la experiencia. Y que yo me pararé y me dejas el espacio perfecto para hablar de esta imagen, porque justamente parte de lo que he pensado durante varios años acerca de las ciudades es que es una lástima que sigamos con metáforas que quieren pensar las ciudades desde su espacio estático en vez de su espacio dinámico. Esta es una foto de Spencer Turnick, que como probablemente sepan, le encanta encuerar a gente en espacios públicos. La Ciudad de México hace seis, siete años batió récord, más o menos como 18 mil cuerpos desnudos en el Zócalo, que es la plaza central de la Ciudad de México. Y fue sumamente interesante porque metes estos cuerpos desnudos, todos juntitos, y empieza a manifestarse una colección activa que nadie había previsto. Por ejemplo, esa es nuestra catedral. Enseñarle las nalgas a la iglesia, chiflarle tanto al presidente que está a la izquierda como al alcalde que estaba enfrente. Pero quizá una preocupante, pero que también tenemos que tomar en cuenta en este tema del dinamismo de las ciudades, es que cuando tanto hombres como mujeres estaban todos desnudos y completamente en paz, fue una dinámica muy generosa, muy bondadosa, y a Spencer Turnick se le ocurrió hacer un experimento por primera vez que fue pedirle a los hombres que se vistieran y a las mujeres que se quedaran desnudas en espacio público. Entonces, desde un espacio relativamente igualitario en donde todos estamos en pelotas, de pronto se revirtió en 10 minutos en un espacio de violencia, en un espacio de acoso, en un espacio de miradas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Y verán ahorita por qué lo pregunto, que hemos estado justamente tratando de entender las ciudades y legislar las ciudades y pensar las ciudades como si fueran espacios dados y que no se mueven. Especialmente cuando piensan en una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México, que entonces ese pequeño espacio que es el Zócalo, que aunque sea uno de los espacios públicos más grandes, al final de cuentas es parte de una megalópolis. Entonces, eso se replica en cada una de las esquinas de la ciudad. Entonces, me empezó a fascinar este tema del ADN urbano. ¿Cómo le podemos empezar a entender tanto el pasado, el presente, pero también esa característica mutante en continua transformación de cómo una ciudad así se vuelve lo que les enseñó? Lo que les enseñé, obviamente, la Ciudad de México fue un laboratorio perfecto para el modernismo. El modernismo en la Ciudad de México, como muchos han dicho, llegó a su epítome, pero también llegó a morir porque la ciudad está en un 60% autoconstruida. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de coproducción, pues esto es a lo que también sabe. Entonces, hay una especie de, o espacios de posibilidad, pero también espacios problemáticos para replicar y repensar. Y esto es una probada del ADN dinámico también de la ciudad. Más de 300 mercados surgen todos los días. Una vez al año tenemos más de 9 millones de personas que entran a la peregrinación cristiana. Tenemos lagos que de pronto se vuelven cines, el teatro más grande del mundo. Lugares públicos que de un día para otro se vuelven de espacios de juegos, protestas sociales, conciertos masivos de Justin Bieber, matrimonios públicos. Y también algo interesante de los últimos tiempos, también una plática que se está dando ahorita bastante interesante, bastante intensa, acerca de qué implicaciones tiene también cuando los monumentos tienen que empezar a significar otra cosa. Esto fue después de una protesta. Estaba mucha gente muy enojada de por qué nuestro ángel de independencia fue violentado de esa forma. Sería interesante el contexto que fue violentada después de una marcha en contra de los femicidios en la Ciudad de México, en donde diario en México mueren nueve mujeres al día. Entonces, ¿qué implicaciones también tiene esa reinterpretación, ese pensar lo común desde lo ciudadano, que a veces sí se confronta con lo que consideramos nosotros público, con lo que consideramos político, pero que en realidad forma parte de eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las tensiones? Y una pregunta que me mantuvo despierta todos estos seis años fue desde dónde entramos a la ciudad, en esta realidad tan compleja, para no entender la ciudad como máquina, como fábrica, que son formas fáciles de hacerlo. Y me mantuvo en vela porque durante seis años llevé el laboratorio para la ciudad que fue el área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México. Y como probablemente sepan, hay muchos laboratorios a nivel internacional. Quizá el nuestro tenía cosas en común, por ejemplo, tener un espacio en donde el gobierno no puede intentar las cosas de otra forma sin poner en riesgo la estructura amplia. Y también, ¿cómo te vuelves un vínculo entre ciudadanía y gobierno? Porque ahorita estamos viendo una paradoja que me parece fascinante, que al mismo tiempo que estamos en completa desconfianza y con toda razón de nuestras instituciones, al mismo tiempo siento que no se había palpado tantas ganas de ser parte de las comunidades y las ciudades que nos rodean, de meter las manos a la ciudad. Entonces, los laboratorios intentan franquear este espacio. Nosotros teníamos dos particularidades, uno de ellos era un equipo muy joven, 28 años en promedio, que más o menos es el promedio de edad de la Ciudad de México, entonces nos tocó prototipar gobierno para una generación nueva. Increíblemente transdisciplinario, por ser breve, nada más diré desde artistas hasta geógrafos urbanos, politólogos, hasta arquitectos, etc. Inclusive, siendo la Ciudad de México, por supuesto, ¿por qué no? enmascarados, que en realidad Jorge antes no lo decía, pero ahorita lo hago porque él fue emblemático del etos de laboratorio, era tanto activista que llevaba como 10 años siendo una figura súper querida por la ciudadanía, que entró a gobierno porque pensó que era la única forma de acabar esa ecuación. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos continuamente es, ¿podemos imaginar la ciudad desde otro lugar? Eso implicó, en primer lugar, justamente las estrategias de cercanía que decías, se trata de sentarte con la gente, viva la tecnología, pero la tecnología es muy fría y llega hasta cierto punto, realmente lo que tenemos que empezar a hacer es vernos las caras otra vez y empezar a generar nodos de discusión y también yéndonos, este también es el Zócalo donde vieron los cuerpos desnudos, cómo generamos espacios de conversación en lugares públicos, el Zócalo ve pasar dos millones de personas naturalmente cualquier fin de semana para también poder presumir qué implican, o sea, proyectos interesantes que están haciendo desde ciudadanía como Isla Urbana, que es un sistema de captación de agua pluvial que afortunadamente el nuevo gobierno ya adoptó y se van a hacer un prototipo de creo que en una primera instancia de 40 mil de estas islas. Entonces, en realidad gran parte de lo que queríamos pensar es, sí, hay que entender las topografías objetivas de la ciudad, pero también los imaginarios sociales, cómo pensamos la ciudad probablemente es igual de importante de esas realidades objetivas, tenemos que entender cómo las infraestructuras simbólicas de la ciudad también mueven toda una serie de sucesos y como ejemplo les pondré parte de lo que trabajamos fue la ley de seguridad vial que no existía en la Ciudad de México y es la causa número dos de muerte entre niños y adolescentes en la ciudad, hoy van a morir tres personas en la Ciudad de México y lo hicimos con todos los activistas, súper importante, lo platicamos, leyes, lo legal, los planes, las estrategias, pero también sabemos que hay una parte simbólica que está, eso no se cambia en una realidad social y urbana, no nos funciona de nada, es una ley muerta, entonces cómo también empiezas a dar una sensación de esa ciudad que estás legislando, entonces hicimos cosas como cerrar por primera vez el piso elevado a peatones y ciclistas, trabajábamos con muchos festivales de cine, de documentales, haciendo rodadas, hacíamos cine nocturno pero que también tenían discusiones sociales, este fue con Caterin Miranda que fue la líder de juventud de Mocos durante sus tiempos de gobierno y para quien crea que estos temas no son importantes que parecen lo cultural, la cereza del pastel, un muy buen ejemplo de cómo estas realidades preceden, estas realidades imaginativas preceden realidades reales, entre comillas, cuando se trató de implementar el sistema de bici compartida en la Ciudad de México todo el mundo dentro o fuera del gobierno decían no se puede, nos vamos a matar, van a mandar a las personas al matadero básicamente, no somos Copenhagen era la palabra operante, se implementa el sistema de bicis y el último la encuesta de origen-destino nos dice que tenemos 700 mil personas que andan en bici todos los días que es la población entera de Copenhagen. Entonces, ¿qué implicaciones tiene justo que algo como de pronto cambiar la idea de la ciudad que habitas en realidad sí efectivamente acaba cambiando toda otra serie de realidades atrás de eso? Por eso mismo desde el laboratorio lejos de decir queremos hablar de movilidad o queremos hablar de temas muy concretos de agua, queríamos más bien empezar a entender la política desde un espacio muy distinto de cómo imaginamos esa ciudad que ahorita les contaré. Un gran ejercicio que tuvimos fue logramos convencer al alcalde de crowdsorciar la constitución de la Ciudad de México Islandia lo hizo en algún momento como probablemente muchos de ustedes sepan pero no pasó por un cambio de gobierno nosotros afortunadamente pasó se volvió interesantemente bastante sonado a nivel internacional y ahorita hay varias personas que están queriendo seguir ese modelo y ahora tenemos cosas como un chavito de 17 años que tiene sus ideas plasmadas en la constitución aparte es una lista de Santa Claus como dirían algunos la ciudad que quisiéramos que efectivamente es utópica el derecho a la ciudad pero también hay temas muy prácticos como por ejemplo tenemos ya la eutanasia a nivel constitucional tenemos derechos transexuales a nivel constitucional y no me seguiré soy fan de la constitución pero tardo dos días en explicarlo otro ejercicio que hicimos sobre texto de la constitución fue tratar de entender justo o sea tenemos los datos que nos hablan de las realidades palpables matemáticas estadísticas de la ciudad pero qué implicaciones tiene cómo nos imaginamos la ciudad y esa ciudad subjetiva que vive dentro de nosotros entonces mi departamento de geografía urbana éramos obsesivos con entender la ciudad desde sus aristas y sus matices micro urbanos y macro urbanos pero también hicimos una encuesta en 31 mil personas alrededor de la ciudad para tratar de entender cuál es ese espacio de afectos que tampoco me meteré mucho cuál es lo que más odia cómo nos imaginamos el futuro y resulta ser que no nos imaginamos ningún futuro y los que nos imaginamos son apocalípticos la política se debe de preocupar por eso yo diría que si regresamos lo político a su espacio originario es lo primero que nos debería de preocupar entonces qué implicaciones tiene de pronto también tener otro tipo de instrumentos en donde podamos navegar la ciudad a partir de los imaginarios urbanos de la gente que la habita entonces a partir de ese ejercicio logramos plasmar visiones para la megalópolis con intervenciones muy específicas todo mi equipo de 20 personas se dividió en 6 ciudades cada ciudad era una visión de ciudad esto es más o menos como se ve un año de trabajo que era desde generar eventos pasar leyes todo lo que se necesitaría hacer sin preguntar a quién le toca era ayudaremos a quien le toque justamente a llevarlo a cabo y siempre pensando en gobernanza siempre diseñando un ecosistema que todo 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 el tiempo comprendía gente dentro y fuera de gobierno entonces como ejemplo está ciudad lúdica que fue uno de nuestros ejes que les les diré la versión abreviada pero ciudad lúdica básicamente rescata el derecho a la ciudad que viene plasmada en la constitución que nos parece un tema precioso pero súper abstracto derecho a la ciudad como saben si lo ven desde Lefebvre de Harvey que decía bueno el último derecho a la ciudad es el derecho a imaginar la ciudad porque primero nosotros creamos nuestras ciudades y luego las ciudades nos crean a nosotros entonces ¿qué significa eso? ahora cómo lo ponemos en práctica y cómo rescatamos el derecho al juego que también existe en una ley que se hizo hace varios años pero que no se había puesto para nada a jugar porque es importante una de las estadísticas nos dice esto es en Estados Unidos que es el único lugar donde se ha hecho pero el 56% de las niñas y niños en el mundo pasan menos tiempo en exteriores que las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos ¿esto afecta? ¿no afecta? cuando empiezas a entender la relación que tiene el juego desde todo desde el desarrollo de capacidades psicomotrices hasta el tema de lo social digamos empiezas a entender que algo que no le hemos prestado atención desde los gobiernos desde las ciudades en realidad es una de las bases constructivas más interesantes que podría tener para pensar lo común y lo social entonces esto es lo que encontramos acerca de los números de la infancia en la Ciudad de México cuando ven esta ciudad jamás en la vida pensarían en niños pero les sorprendía saber porque a mí me sorprendió tenemos 5 millones de niños en el área metropolitana de la Ciudad de México abajo de 14 años o sea tenemos una Finlandia entera de niños abajo de 14 años ¿por qué nunca hemos hecho absolutamente nada pensando la ciudad para la infancia? entonces una de las primeras cosas que intentamos hacer fue reintegrar nuestros datos para que pudiesen trabajar otras instancias entonces aquí se puede empezar a ver que un espacio como Iztapalapa tiene 450 51 mil niños que cruzándolo con otros mapas que ahorita les enseñaré resulta ser que también tiene menos de 3 metros cuadrados de espacio verde por niños ¿qué implicaciones tiene esto? entonces queríamos pasar de esos números que vieron a esa cara de ese niño perdón me fui para también lo que hicimos fue hacer un mapa de todas las atribuciones dentro de gobierno que tenían que ver con la infancia ver que no tenía ningún tipo de articulación entre ellas y los programas interesantes que habían eran mucho de prevención del niño como sujeto vulnerable a nivel social que es importantísimo no me malentiendan pero qué significa la infancia como espacio de lo posible de lo cívico de lo que viene de la ciudad futura de la ciudad presente siendo que son 5 millones de niños en ese momento entonces trabajando justo con todo un equipo de trabajo pudimos empezar a vislumbrar empezando por espacio público bueno cuál es el estado del arte del espacio público en la ciudad de México y desde el laboratorio generamos este instrumento que se acaba utilizando muchísimo por nosotros y por otras instancias en donde te puede cruzar la concentración de niños cuadra por cuadra en toda la ciudad te lo cruza con el acceso falta de acceso espacio público y con los índices de segregación y marginación y te da justamente los espacios más álgidos que están en llamas alrededor de toda la ciudad pero luego resulta ser que cuando los vas a visitar algunos de los espacios públicos que ven en el mapa se ven así entonces a la par que empezábamos a trabajar política pública y la parte legal también empezamos a trabajar con los diseñadores artistas para decir bueno no queremos un copy paste de los espacios como son porque muchas veces puedes generar un espacio público pero si nace muerto no te ayuda absolutamente en nada y como bien creo que es lo relacional como planteamos anteriormente en realidad es lo que debería de estar al centro de la forma que generamos y pensamos lo público y lo común empezamos a invitar a distintas personas como arquitectos urbanistas y demás a proponer ideas tenían que forzosamente trabajar con los niños se generaron instrumentos para la niñez y este es un ejemplo por ejemplo de una plaza que de hecho era muy linda pero que no se estaba utilizando por la comunidad porque es un espacio donde hay mucha violencia y había una comunidad grande de indigentes ahora el derecho a la ciudad no nada más es para los niños también es para los indigentes no hay limpieza social ni debería de verla entonces ¿qué se hace? parte de los procesos que llevaron a cabo junto con mi equipo y los vecinos y los niños esto fue una de las intervenciones momentáneas que fue bien interesante verlo porque logramos revertir la relación que había entre los vecinos porque muchos de ellos ya no se conocían los indigentes acabaron siendo los guías del juguete urbano y cuando acabó el verano los mismos vecinos nos pidieron todas esas tablas hicieron un jardín comunitario entonces siento que cuando se trabaja de la mano en procesos participativos que deben de anteceder cualquier generación de lo físico digamos o deben de estar completamente deben de ser simbióticos entonces todo cambia tenía más pero ya me estoy pasando entonces lo dejaré con esa probadita es una ciudad muy grande pero feliz de seguir platicando y muchísimas gracias Muchas gracias Gabriela Muchas gracias Gabriela tendremos oportunidad de comentar algunas otras cuestiones sobre el trabajo excelente que hicisteis en el laboratorio ahora cedemos la palabra a Churra que va a hablar en nombre del laboratorio para la gobernanza de las ciudades como Procomún lo va a hacer en italiano se me olvidó recordaros antes que me había dicho Benito que si tenéis en la aplicación tenéis con los cascos podéis recoger los cascos y escuchar la traducción simultánea ¿vale? pero yo creo que se entiende perfectamente el mío español me permitía de seguir todos los intercambios todos los intercambios los intercambios pero no de intervenir por el motivo por el cual hemos elegido esta solución pero creo que sea la más ágil y ha permiso a todos los intercambios de intervenir en la propia lengua madre y esto es un valor muy importante son aquí representante de Labgov y de Cristina Iaglione que vi porge sus saludos y es muy dispiéndolos de no poder ser aquí pero yo soy estremamente onorada de poder poder participar de este dibattito dunque facciamo un piccolo zoom out en el sentido que habíamos hablado de cómo la cittá puede responder a delle sfide ahora en lo específico de la infancia y de los espacos dedicados al gioco veamos como la cittá svolge un ruolo anche rispetto al futuro que cosa está sucediendo a livello globale veamos como el mundo del trabajo está cambiando entonces avanzar de las conocencias tecnologicas permite una siempre maggiore clasterización de las clases sociales tenemos quien está acquisiendo siempre más poder y competencias y quien invece será costreto a trabajos de baja valencia como los trabajadores que supportan los procesos tecnológicos esta es una enorme sfida que toca también las nuestras ciudades y que pone lo espacio público como lugar de democracia en manera estremamente significativa en otra vedamos como la popolación se está spostando dalle áreas interne hacia las cittá como dicevamos en el intervento precedente cambia la fisiología cambia la relación interna por esta razón hay diferentes desafíos que la ciudad debe absolutamente enfrentar y de las oportunidades que son offerte de financiamiento posibilidad de sviluppo de nuevo trabajo también gracias a la tecnología y sobre todo a través del ruolo del público su esto si es mucho dibattuto en los panel precedentes yo vorrei poner un otro attore attorno al tavolo que hemos discusado no c'está solamente el público y el privado pero también la comunidad es fundamental que cuando se habla de partnership no sea solamente en dialogo el público con el privado pero el ator comunitario sea tenido presente per esta ragione Labgov ha sviluppato un protocollo que si chiama COSITY que es basado sulla co-governance como el livello più evoluto de colaboración tra público privado e comunitario prevede la collaboración tra 5 attores fondamentales quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro pubblico privado e comunitario come attores i 5 attores fondamentales sono appunto gli innovatori sociali la societá civile l'università i privati intesi come aziende le scuole e le universitá che giocano un ruolo fondamentale nel portare sviluppo e conoscenza nelle città per riuscire a monitorare l'evoluzione del modello COSITY si è costruito un index il COSITY index che si articola in risposta agli SDG e all'agenda urbana su 5 dimensioni che hanno consentito di analizzare i casi studio a livello internazionale più significativi vediamo infatti che nei diversi continenti ci sono un'ottima proporzione tra città e esempi di co-città quindi progetti volti alla co-governance vediamo come in Europa su 76 città siano stati selezionati 342 casi in Nord America su 25 città ci siano 72 casi interessanti in America Centrale e in Sud America su 17 città ci siano 35 casi di successo e in Asia su 31 città 37 casi di successo mentre in Oceania su 6 città 11 casi questo ci ha permesso di andare a identificare 5 aree principali di azione 5 misure 5 dimensioni che possono andare ad articolare il modo in cui le diverse città stanno sviluppando il proprio modello di co-governance quindi si è lavorato su come la tecnologia vada ad abilitare i processi sul ruolo dello Stato come piattaforma abilitante sulla creatività e la capacità di collaborazione della città e sulla dimensione del pooling cioè sulla capacità di mettere a sistema risorse pubbliche e private qui possiamo vedere come il Canada abbia dato maggiore predominanza alla dimensione dei common urbani e in particolar modo al pooling quindi a questo sistema finanziario innovativo in Europa invece si è rafforzato in maniera significativa il lavoro sullo Stato come piattaforma abilitante di processi tenendo comunque una buona rappresentanza anche delle altre dimensioni invece in Asia si è quasi tutto concentrato sulla dimensione dello Stato come piattaforma abilitante dei processi l'Africa invece ha un buon equilibrio la tecnologia che si sta già dimostrando ad un livello molto elevato perché viene importata già su processi tecnologici estremamente avanzati sul pooling quindi sui meccanismi di condivisione di risorse e inizia ad avere anche una buona rappresentanza della co-governance urbana invece in America Centrale e Latina vediamo la dimensione prevalente rispetto allo Stato abilitante l'Oceania invece si è specializzata tra la sperimentazione e la dimensione della co-governance abbiamo così sviluppato un protocollo che mette a sistema diverse azioni si è molto dibattuto oggi del rapporto tra burocrazia e capacità di attivazione dei cittadini il lavoro che l'Abgov ha fatto è proprio quello di creare dei meccanismi di prototipazione insieme alla cittadinanza per arrivare alla modellizzazione come esito ultimo di un processo quindi non come punto di partenza ma come evoluzione di un processo condiviso che si va a dettagliare su diversi livelli di stratificazione partendo dallo sharing quindi un livello molto semplice in cui pubblico privato e comunità condividono degli spazi mettendo a disposizione la propria operatività fino ad arrivare alla collaborazione quindi con un coinvolgimento più operativo e diverso in cui pubblico e privato dialogano sulle decisioni fino alla co-governance dove è presente la quintupla elica di cui parlavamo prima quindi tutti gli attori dell'ecosistema e c'è un meccanismo di pooling delle risorse il processo che abbiamo immaginato parte dalla conoscenza quindi raccontavamo di come è fondamentale il genius loci quindi andare a capire i territori come sono strutturati quali sono gli attori rilevanti chi può essere attivatore rispetto ad un territorio e questo viene fatto sia attraverso lo studio la ricerca ma anche il capacity building che assume in questi processi un ruolo fondamentale il mapping quindi poi andare a identificare sul territorio quali sono i nodi attivatori che consentono poi a un processo di avere luogo quindi quali sono quegli stakeholder ingaggiati e capaci di attivare processi e soprattutto di sviluppare sperimentazioni da cui apprendere per sviluppare dei nuovi sistemi normativi practice quindi la possibilità di andare a sviluppare delle pratiche e testarsi in progettazioni condivise che arrivino poi alla prototipazione che evolverà in un testing quindi in una fase condivisa in cui a partire dalla sperimentazione saranno acquisite informazioni che permetteranno la modellizzazione ognuna di questi fasi prevede dei format specifici quindi degli strumenti di dialogo con la cittadinanza e con gli altri attori che consentano di raggiungere al meglio questi obiettivi per questa ragione il modello Cositi si basa su dei principi di design che abbiamo già visto in parte rappresentati dalle aree di azione su cui è strutturato il Cositi Index quindi la pratica collaborativa il rafforzamento della dimensione abilitante dello Stato il pooling delle risorse economiche quindi questa condivisione la sperimentazione cioè tutto ciò che viene modellizzato viene modellizzato a partire da una sperimentazione concreta e infine l'utilizzo della tecnologia come strumento abilitante siamo arrivati così a disegnare un processo che vedete qui rappresentato che parte con i chip talking quindi un momento in cui l'orizzonte di senso viene condiviso e validato tra comunità i practitioner che accompagnano il processo e la pubblica amministrazione il mapping dove facciamo emergere le specificità del territorio attraverso l'analisi il practicing quindi questo primo momento di attivazione dei territori attraverso piccole azioni concrete quindi già momenti di gem session piuttosto che piccoli hackathon fino ad arrivare alla prototipazione di un progetto strutturato che permette di arrivare poi al testing quindi alla verifica dell'intero processo per arrivare alla modellizzazione tutto ciò si basa su degli strumenti concreti che vanno dal meccanismi di conoscenza quindi università capacity building attraverso learning oppure altri meccanismi a seconda dei territori su cui andiamo a operare finanza d'impatto finanza di innovazione social impact bond quindi meccanismi finanziari innovativi che facilitino quel pooling di cui parlavamo in precedenza condivisione anche di spazi fisici attraverso il co-working piuttosto che momenti di dibattito come evidenzia prima fondamentali per l'attivazione della comunità e l'uso delle tecnologie digitali sia per l'attivazione ma anche per la partecipazione della cittadinanza attraverso crowdfunding o crowdsourcing quindi tutto ciò viene applicato sui territori e va a evidenziare le peculiarità delle scale territoriali su cui operiamo che possono riguardare tanto dei quartieri quanto delle città fino anche alla messa a sistema di diversi territori come ad esempio l'unione dei comuni che ci permette di facilitare il dialogo tra aree interne e città che è una delle sfide di cui abbiamo discusso oggi inoltre questo lavoro sperimentale permette di andare a rispondere in maniera efficace alle sfide contestuali come ad esempio l'over turismo di cui oggi si è fatta menzione nel panel precedente dato che abbiamo deciso di dare più spazio al dibattito sarò concisa nella parte operativa volevo solamente presentarvi tre casi che saranno utili poi anche al dibattito che riguardano appunto Cositi una sperimentazione portata avanti a Torino dove si è messa a sistema il lavoro fatto in diverse periferie quindi già scegliere di attivare dei processi in aree specifiche della città non passando solo attraverso la riattivazione di spazi fisici attraverso investimenti ma anche attraverso l'erogazione congiunta di servizi in collaborazione tra pubblico e privato è una scelta di campo fondamentale che consente di lavorare sulla sfida per esempio dell'inclusione sociale ma non si lavora solamente sugli spazi fisici anche la tecnologia può essere considerata un bene comune quindi non sono solo i luoghi ma sono anche i meccanismi abilitanti a poter permettere un'attivazione come nel caso di coviolo dove il bene comune è appunto la rete internet e un grande lavoro in corso di messa a sistema delle sperimentazioni a livello internazionale attraverso Urbact dove si sta ponendo in dialogo ciò che sta accadendo a Napoli a Barcellona e in altre città io concludere qui per poter lasciare spazio se volete ciò che si sta accadendo ciò che si sta accadendo mucho porque en todo lo que tiene que ver con los comunes urbanos, que hablan de la escala de la ciudad, me parece muy interesante el planteamiento que hacen de anclarlos siempre en las instituciones existentes y siempre desde una colaboración público-privada. En el caso de Gabriela, la escala son prototipados que de alguna manera quieren trascender esas pequeñas intervenciones para generar un cambio, la teoría del cambio de alguna manera, que sean absorbidas por la propia gobernanza de la ciudad de manera general. ¿Cómo creéis que se puede trascender esta escala micro para que haya un cambio realmente sistémico o estructural en nuestros gobiernos municipales, por ejemplo, ahora mismo hablando? Bueno, yo no creo que haya que trascender la escala micro, yo creo que hay que ver lo que tiene de universal la escala micro, o sea, es en lo micro que uno reconoce lo universal. ¿Cómo se trasladan esos conocimientos, aprendizajes a otras, a otro, por ejemplo, tú hablabas de la administración, a la parte legal, por ejemplo? Sí, exacto. Yo hablando un poco, apuntando la última intervención, esta idea de que hemos hablado mucho del empoderamiento de las personas, de la ciudadanía que toma conciencia de que es el principal recurso de transformación de un lugar, las personas. Pero yo hablaba también de la idea de reciclar estructuras comunes y también administrativas y también políticas y también democráticas, pseudo democráticas. Y ahí está la administración pública, ¿no? El conjunto de estructuras de servicio público que están ahí, privatizadas por visiones partidarias o sectarias. Y una de las cosas que estamos, el paso siguiente que estamos haciendo después de que la ciudadanía exija su derecho a co-decidir o co-diseñar, es hacerlo, es recuperar infraestructuras de confianza con el bien común de sus administraciones públicas. Es decir, reivindicar que la administración pública también nos pertenece a la colectividad, que en tu caso ya eso se ha trabajado en esa línea, ¿no? Pero aquí no pasa mucho. Y básicamente, es decir, ver a nuestros, es decir, animar a nuestros trabajadores públicos a hacer su terapia o su aportación a la terapia institucional. Es decir, lo que hemos hecho las gentes en la calle, ahora los trabajadores públicos, las trabajadoras públicas deben hacerlo en su propia institución. Hay una clara violencia institucional que obliga al que está atendiendo la ciudadanía a hacerlo en un tiempo limitado, con unos protocolos y no permite que se co-diseñe el usuario y su administración como quieren hacerlo. Por tanto, yo avanzaría en la idea de alianza, ciudadanía, administración pública. Es un poco la línea italiana, ¿no? Exacto. Es decir, un poco escoger esa idea de que ya vamos juntos y hacer un contrato-programa. Es decir, si lo que la ciudadanía quiere y necesita, lo co-diseña con los que tienen conocimiento del diseño de políticas públicas o un conocimiento más experto. Si eso se co-diseña, ciudadanía y administración contratan al electo, a los electos, para que en el tiempo X lo garanticen. Es al revés. O sea, normalmente, veis la diferencia, ¿eh? Normalmente la administración pone deberes a la ciudadanía. No, no. La ciudadanía tiene que poner deberes a los políticos con la alianza de la administración. Porque si no, el político dice, es que no se puede hacer, es que me dicen mis técnicos que no se puede hacer. Para acabar con eso, la propuesta es espacios de codiseño, que creo que las habéis visto aquí, administración, ciudadanía, y que el paso siguiente es que nosotros hagamos el programa político de esa temporalidad. Nosotros marcamos los ritmos. Nosotros ponemos las expectativas para no tener frustración, para aceptar que los procesos son complejos, son largos, y vamos reventando, que ese es el problema, que tenemos una democracia partidaria, competitiva y limitada en el tiempo. Y la vida no es así. Entonces, tenemos un sistema representativo democrático mortal, no vital. Por tanto, yo creo que en la medida en que cada comunidad vaya avanzando en ese sentido, la empatía entre comunidades y escalas de administración se irá produciendo. Entonces, llegará un momento en que los ayuntamientos juntos le dirán al ministerio de turno que cambie. Pero se tiene que ir haciendo, cada nivel debe ser sumado a esta revolución que hemos empezado desde abajo, que es recuperar la polis. Sí, Gabriela, tú decías, estudiando el caso de la ciudad para los niños y las niñas, hablaba de construir desde abajo y desde arriba. Dices que personas de tu equipo han entrado a formar parte de la estructura del actual ayuntamiento municipal. ¿Realmente hay una continuidad a los aprendizajes que habéis obtenido a través del laboratorio para la ciudadanía, para la ciudad? ¿O realmente se quedan en ejercicios muy interesantes, pero que luego son difícilmente aplicables? Antes que nada, el tema de cómo viajar las escalas de la ciudad, para nosotros obviamente se volvió un tema de urgencia, porque cuando trabajas en una ciudad con casi 10 millones de habitantes en la ciudad propia y 21 millones de habitantes, 6 millones de habitantes viajando a la ciudad todos los días, una población flotante de 6, no hay forma de no pensar las escalas. Se vuelve sumamente interesante el tema que inclusive ahorita lo acabamos pensando mucho, por ejemplo, con cómo bajar agendas urbanas a lo hiperlocal, porque si piensas en temas de pobreza en Iztapalapa, que es uno de los lugares más densos que existe en la ciudad, autoconstruida, con muy poco espacio público, lo que les mencionaba, menos de 3 metros cuadrados de espacio público. ¿Cómo comparas esa pobreza con la pobreza de Xochimilco, que es un lugar absolutamente rural, donde siguen practicándose la agricultura de manera ancestral y que la pobreza es la misma en números, pero es completamente distinta desde su espacio vivido? Entonces, eso es como un poquito el contexto a algo que me pareció fascinante y complejísimo, la verdad. Es que siento que hay temas que efectivamente sí son para la ciudad entera, o sea, la escala es inmediata, que nosotros como habitantes de la Ciudad de México podamos optar por la eutanasia es la escala de la ciudad de manera inmediata, pero después, especialmente cuando se trata de la ciudad física, en realidad lo que se tiene que hacer a mi gusto en ciudades tan grandes y complejas y diversas y divididas como la nuestra, es empezar a pensar en sistemas. Entonces, por ejemplo, a tu pregunta con el tema de los niños, Brenda Bertis, que llevaba parte de la agenda de Ciudad Lúdica, porque eran dos, dos equipos complementarios, ahorita está trabajando con la delegación Iztapalapa, que es la que les mencionaba que tiene medio millón de personas, medio millón de niños, perdón, y justamente hicimos un prototipo de calle de juego con ellos, que ya son calles permanentes, en donde se inventa espacio público donde no existe, porque una cosa es recuperar espacios como el que les enseña en la foto, que de hecho lo recuperamos, y otra cosa es qué haces cuando no existe espacio para recuperar. Entonces, lo que tienes que empezar es a pensar en nuevas tipologías, y ahí es donde entra la experimentación, decir, bueno, no sabemos a qué sabe esto, pero hagamos un sistema que sabe así, trabajemos los procesos de vecino, que por eso me hizo tanto sentido lo que decías, pero trabajar procesos de vecino Iztapalapa, es que tienes que sentarte a negociar con los dealers de drogas que habitan el barrio y recoger los casquetes de bala, y generar espacios de seguridad social, en donde no es que tú estás tratando de erradicar la parte de las drogas, sino estás ayudando un pacto social que por lo menos hace que pueda haber un proceso de empatía, primero decir, tú tienes niños, ellos tienen niños, hagamos esto de un espacio seguro. Entonces, de ahí empiezas a generar modelos, y ahorita lo que está haciendo con Iztapalapa es, esas fotos venían en la parte que ya no enseñé, pero ahorita lo que está haciendo Iztapalapa es justamente pensar en el espacio, en el sistema, ya hicieron la segunda calle, que nosotros les dejamos una hecha, y justamente están llevando los procesos sociales. Ahora, dicho eso, yo estoy, así traigo desde que entré a gobierno una pelea férrea con design thinking, porque creo que ahorita pensamos que abrimos una cajita, sacamos las post-its y se resuelve la ciudad como en cinco pasos elegantes. La verdad es que la realidad, otra vez, a temas de realidades dinámicas, las realidades te cambian, inclusive si te cambian un ministro, te cambian un vecino, se muere alguien, llega alguien, el proceso entero te puede cambiar. Entonces, justamente pensando en la escala, cómo pensamos en lo que efectivamente sí es replicable, sí es compartible, y algo que se explica y se habla poco, pero que a mí me parece una de las cosas más lindas e importantes que hay, es que la inspiración y el contagio creativo es poderosísimo. Juguetes urbanos que vieron ahí, como sacamos todo antes, resulta ser que Valparaíso sacó juguetes urbanos, hechos con nuestro modelo, antes de que nosotros los sacáramos, porque lo vieron, dijeron, perfecto, ya está hecho, lo hacemos acá, y nosotros no habíamos salido aún a construir, o sea, ya habíamos sacado la convocatoria, entonces, ¿qué implicaciones tiene, también inclusive con vecinos problemáticos, que en vez de que hables de realidades abstractas, fuimos de una discusión de no, no, porque aquí me van a hacer ruido, a los vecinos llegando y diciendo, ¿por qué nosotros no tenemos una también? Entonces, siento que eso es uno de los temas con los que más hay que sentarse y no pensar que hay ningún tipo de solución mágica. En el modelo de... Sí. Sorry, it's very interesting this point, and if it's possible, I like to develop a little bit, because the use of design thinking or other methodologies is a big point in this moment, in my opinion, and I think that we have to don't be taken by the tools we are using, but tools are needed to enable processes, and this is the point, the change of our mind, and so if someone go out of the process or the other possibilities you was talking about, you can change your process, and not the... ¿Quieres? Bueno, hay una cosa que me parece relevante, ¿no? Que es que en lo que han descrito ellas, ahora tú, es la idea de que como persona siempre se va a tener que consultarte las cosas, o sea, no solo cada cuatro años, sino continuamente. Esa idea de que todo tu ser va a incidir y transformar la realidad, o sea, ese potencial. O sea, es muy distinto, ¿no? Verse como ciudadano que porque eres niño y vas a ponerte a jugar en esa calle vas a ser el elemento que va a transformar esa calle. Eso da un compromiso político impresionante, eso es lo que yo reivindico como cultura política. Yo creo que la estrategia que atraviesa todo, todas las escalas, todos los lugares, todo, todo, es el hecho de que la persona y su potencial creativo sea reconocido por los demás. Es decir, que no haya ninguna margen, ningún margen. Es decir, nadie quedará al margen de la transformación política en el planeta. Y en cambio, si os fijáis, todo sistema genera unos sí, otros no, protocolos para entrar, no entrar, fíchate aquí, fíchate allá, estás, no estás. Ese reconocimiento espontáneo de las prácticas que ellas proponen es fundamental. Quiere decir que por el hecho de estar vivo y cruzarte con otros, vas a poder cambiar el mundo. Poca cosa, ¿no? O sea, es que es muy radical. Entonces, todo lo que sea propuestas, que no te dejes a inmediatez, no sirvirán más. Esto es el tema, hay que ser radical en eso. ¿Qué estrategias propones? Porque sabes que la participación de las sociedades no organizadas es muy compleja, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de vuestra quíntuple hélice de participación, utilizáis algunos drivers, ¿no? En Turin era la cultura, ¿no? Como catalizadores para la participación de personas no organizadas. Vosotros sois un lobby de ciudadanos, pero que al final sois activistas y personas realmente ya comprometidas. ¿Cómo llegas a esas otras personas que no saben de su potencial? Y, aparte de la conversación que decís del tú a tú, pero, quiero decir, ¿cuáles son las estrategias, por ejemplo? La que nosotros proponemos siempre es una primera de relato. Es decir, cada colectivo realidad se tiene que autorreconocer a ella misma como que va a aportar una visión distinta. O sea, los niños, a su manera, van a explicarnos cómo ven las cosas. Hay grupos, por ejemplo, las personas que están, los menores, no acompañados que tenemos en este momento en nuestras ciudades. Ahí les ha dado un parlamento para expresarse. Las personas con discapacidad intelectual. O sea, la ciudadanía que está al margen del relato oficial nos va a salvar. Porque son esos relatos complementarios que no hemos estado escuchando hasta ahora que si empiezan a hacerse visibles, o sea, si en estas jornadas ellos fueran los que hablasen de todo esto desde el margen donde la esfera pública les ha dejado, si lo marginal lo pones en el centro, ¡pam! De repente ahí hay una toma de conciencia y pasan a ser centrales. Y una vez te sientes central, ya nunca más quieres abandonar eso. Por eso todas las... Y en ese sentido, yo creo que una primera fase, ya te paso, es básicamente que el que hasta ahora no ha dicho o no ha sido reconocido por los demás, se muestre y exija estar ahí. Eso es el primer paso. A partir de ahí la gente se politiza muchísimo. Es decir, cuando alguien por fin relata lo que le pasa a ella y ve que los demás empatizan con... Entonces dice, ¡ah! La política. Es eso la política. Es conseguir que al... Primero saber qué me está pasando a mí, que no es mi culpa, que es otra cosa más compleja. Segundo, he conseguido que resuenen conmigo, me reconocen, existo, me vinculo y cuando ya estamos así, juntas, hacemos. Eso yo creo que es el proceso. Espacios de politización genuinamente, ¿no? Sí, absolutamente. Que resuercen. Siento que es una de las preguntas más relevantes para los tiempos que vienen porque se habla hoy en día mucho de gobernanza y siento que necesitamos una mayor complejidad y sofisticación del andamiaje colaborativo, participativo, entendiendo que no todo el mundo quiere participar de la misma forma ni con la misma intensidad. Nosotros, a partir de los distintos ejes que teníamos en el laboratorio, fue bien interesante ver, empezando porque nuestra azotea, dependiendo de qué grupo estaba, cambiaba completamente el ecosistema alrededor de todos. Trabajar con activistas es sumamente, creo que es de los espacios más fáciles, o sea, lo que hay es adrenalínico hasta la pared de enfrente, es que a nosotros nos tocaba mediar una relación muy compleja entre activistas y gobierno y nosotros éramos de cuerpo dividido, ¿no? O sea, la mitad de nosotros empatizaba con ellos y la mitad de nosotros empatizaba con la complejidad de las decisiones que se toman tras bambalinas, pero efectivamente están organizados, ya hay una energía social, una agenda clara, muchas veces mucho más sofisticación en terrenos de modelos necesarios que dentro del gobierno que todavía sigue rezagado. Y ahí siento que lo mejor que se puede hacer es sentar a la gente, lo que platicamos también anteriormente, y generar grupos de trabajo en donde nos maduremos mutuamente, en donde sociedad civil deje de pensar que es así de fácil, de pronto subir o no subir tarifas, o cerrar o no cerrar esto, o sea, entender para mí me voló la mente y es de las cosas que más agradezco de mi tiempo de gobierno, fue eso, entender la complejidad de las decisiones que se toman tras bambalinas, pero también se fortalecen las habilidades dentro de gobierno, porque para muchas de estas nuevas conversaciones no hay perfiles dentro de gobierno, inclusive puede ser que haya pocos perfiles todavía en sociedad civil, porque no forzosamente hemos generado especialistas, por ejemplo, en vincular, o sea, qué mejor que tener 200 de ti, 200 de ti en la Ciudad de México, que es un perfil relativamente genecilla, que está el CRISPR y la clonación, hay varias. En otros momentos nos tocaba trabajar con vecinos muy específicos, que son dinámicas muy específicas, pero también el trabajo de la Constitución, así lo hicimos, tratando de generar varias capas de participación, y la razón por la cual acabamos preguntándole a 31.500 personas en 1.400 barrios sobre imaginarios urbanos, es justo porque era gente que queríamos que estuviera su voz, pero sabíamos que no quería más que cinco minutos de su tiempo, y está bien, o sea, entender la multiplicidad del ser ciudadano. Siento que más bien lo que le toca al gobierno ahorita es amplitud, para la gente que quiere realmente meter las manos y trabajar de lleno, dónde están esos espacios para ellos, y también empezar a cambiar el rol del gobierno, del proveedor de servicios a alguien que sabe orquestrar talento ciudadano, que sabe catalizar los recursos de una ciudad en todo sentido, y que creo que ahí los comunes entra a colación, porque es tanto de los comunes físicos, pero también es de él el potencial humano. La estrategia de los comunes precisamente pasa por protocolarizar estas formas de colaboración. Sí, claro. El tema por nosotros es de trobar un equilibrio entre la habilitación de la ciudadanía y creación de nueva economía, porque es muy importante la empatía, la capacidad de crear colectividad, pero tienen que crear proyectos y procesos que crean economía y pueden ser autónomos. Esto es el punto para mí. Claro, es que aquí es muy importante hablar de que todo lo que estamos hablando hoy aquí demuestra que estamos vías de cambio de modelo socioeconómico, democrático, de todo tipo. Lo hablábamos antes dentro, cuando el ministro abusaba del poder, del tiempo, con todo el respeto. Pero bueno, significativo. Nosotras hemos controlado nuestro tiempo, estamos pudiendo platicar. Esas prácticas han de ser coherentes, lo que se dice con lo que se hace, perdonad que sea así de irradical, pero alguien no tiene que hacer. Al mismo tiempo, no sé si les pase, pero sí siento que, por ejemplo, en temas de la Constitución, si realmente lleváramos la Constitución hacia sus últimas causas, necesitamos un modelo socioeconómico distinto. O sea, sí siento que va a llegar un momento en donde nos topemos con una tensión que no se va a poder resolver entre los fundamentos más básicos de cómo compusimos nuestra sociedad y los pasos que se necesitan para otro tipo de sistemas sociales. Creo que a una de vosotras os lo planteaba en las conversaciones que tuvimos online, un dato que a mí me estremece, que es el de... ¿Cómo se llama la organización? Sí, Global Justice Now, el informe de 2016 que decía que de las 100 entidades económicas más poderosas del mundo, 69 son empresas y 31 son países. Con esa simetría que hay entre el poder económico y el público, que realmente está supeditado absolutamente al económico, ¿cómo haces ese cambio de modelo? Esa es la gran cuestión. Yo creo que está sobrevalorado el poder, sinceramente. La gente está demasiado interesada en el poder y es un error. Yo fui concejal electa del Ayuntamiento de Barcelona y viví lo que era la impotencia. Es ahí donde vi los límites, porque el sistema de poder hace que el cargo electo no pueda cambiar las cosas. Está todo pensado, es decir, es todo un gran montaje para que no cambie nada. Entonces, es muy interesante cómo es imparable, escuchándolas a ellas, las otras intervenciones... Sí, pero me refería en concreto a tu problema que tuviste con el lobby hostelero. Tú estabas en aquel momento detentando poder y no tuvieras capacidad de resolver esta... No, lo que pasa es que cuando salí del poder empezó un territorio muy interesante. Por eso os digo, no entréis jamás en el poder. Es mucho más interesante estar fuera, es otro entorno, pero que sea un entorno no paranoico. Es decir, que estés fuera y yo ahora he ganado el concurso de las Ramblas junto a un equipo de profesionales transdisciplinares, la UTE Kilómetro Cero, y en las Ramblas, después de mi experiencia, a los hoteleros ya los senté en la mesa. Cuando era concejal no los quería ni ver. Hice un abuso de poder. Como concejal tenía mis prejuicios y no los quería. Bueno, por eso me amenazaron de muerte, claro, obviamente. Pero luego, desde fuera, fuera del poder, como ciudadana, como activista, como arquitecta, los podía reconocer como un agente más. Los podía reconocer. Al no tener poder, ya no me enfrentaba a ellos. Curiosamente, los pude sentar, pude ver, pues, ¿dónde necesitan ustedes el taxi? Pues ya les pongo. Bueno, me pude tener la vivencia de entender que les tenía que reconocer también como otros agentes más. Que yo deseo que algún día esos hoteles se conviertan en residencias para ancianos, cohousings, o sea, ya reciclaremos las estructuras de los hoteles, porque son insostenibles. Ya estoy yo frotándome las manos de cómo ellos, no lo saben, pero todos los hoteles que están construyendo los vamos a utilizar para nuestros cohousings. Claro, porque ellos están rescatando, claro, ellos están, el real estate está comprando casas limpias, digo, bueno, muy bien, tenéis los días contados, cuando ya lo hayáis arreglado todo, pues ya no habrá turismo, ya la gente no volará, y entonces, pues la cooperativa de jóvenes lo reciclará, porque es una estructura arquitectónica que la reciclaremos porque no podremos emitir CO2 derribando, y entonces yo los veo como gente que trabajan para nosotros, y ya está, pero que no, es decir, que es muy, no, no es broma, o sea, realmente, creéroslo, porque esto está aquí, está aquí, o sea, pero es importante el sistema de fuerzas, tú me habías preguntado un poco, el tema, me hacías esa pregunta, ¿no? La realidad es un sistema de fuerzas, el conflicto que decía Amador, no hay que canalizarlo, hay que reconocerlo como tal, ver la diversidad de fugas, y buscar una resultante que tampoco sea definitiva, sino que sea una tendencia, un camino, yo creo que se está acabando este sistema, y ya tendríamos que empezar a decirlo, lo que no tenemos es las estructuras democráticas a la altura del cambio de sistema, y esas prácticas que estas dos mujeres han explicado, sin duda, ya demuestran que hay vida política más allá de los partidos políticos. Sí, o sea, que a diferencia de Ramón, somos aquí, estamos esperanzados con el futuro que nos viene, ¿no? Que somos, vemos esto de manera positiva. Oye, hay una cuestión que tenía que ver con la parte, por ejemplo, de los grupos más vulnerables y también, en concreto, quiénes son ciudadanos hoy en día, aquellas otras personas que viven en la ciudad pero que no son considerados ciudadanos. ¿Qué me podéis decir al respecto? ¿Cuáles son vuestras estrategias de inclusión? Que el ministro precisamente estaba hablando de que la cultura tiene que ser muy inclusiva. ¿Cuáles son vuestras estrategias? Tú me decías que todos vuestros procesos son participativos, hacéis muchas labores, por ejemplo, en los que incorporáis personas migrantes en estos procesos. Porque hay latente una cuestión que en México es muy palpable que decíamos la desconfianza. ¿Cómo vienes esta desconfianza que generan incluso los movimientos a veces activistas? Para nosotros es parte del proceso de la desconfianza. Tienes que poner atención cuando creas tu proceso porque puedes involucrar a estas personas solo si tienes que poner atención a ellos en el principio. Y así, tienes que crear un mixité y no tener las gatos. Y este es el punto. Justo alguien que me encanta su trabajo y con quien trabajamos cercanamente en varias cosas y que de hecho fue parte del grupo de notables que ayudó a redactar la primera versión de la Constitución fue Carlos Cruz que es ex pandillero. En los noventas habían muchas pandillas muy violentas en la Ciudad de México. Él estaba a cargo de una de ellas y en algún momento murieron muchos de sus compañeros se volvió brutal. Carlos tenía su poder y decidió salirse de las bandas y empezar una asociación que más bien se dedicara a la reinserción de personas de bandas en otro tipo de trabajos y cómo reinventarse una vida post-factum. Y Carlos en algún momento dijo algo que me pareció súper interesante porque parece pequeño pero decía que muchas de las estrategias por ejemplo de prevención social y de seguridad criminalizan a priori a toda una población. Te dicen tú eres un homicida, tú eres un ratero y para que no me mates, no me violes, no me robes te voy a dar el mínimo necesario para que no estalle esta ciudad, no estalle la bestia. cuando Carlos proponía que hay un paso primero necesario antes de anteceder cualquier otro tipo de proyecto que es justo cuando empiezas a entender gobernanza, cada persona es una capacidad por explorar, cada persona es un recurso posible para la ciudad y se tiene que empezar desde ahí justo en vez de que sea token. Entonces, esto es a nivel digamos que ético-filosófico me parece sumamente relevante, a nivel inclusive imaginativo creo que hay batallas que tenemos que empezar a hacer para darnos de frente con nuestros propios estereotipos hablando de quiénes son ciudadanos y quiénes no. No sé por qué nunca lo pensé pero los niños no son ciudadanos en México, o sea, cumples 18 años y por fin te autocombustionas en eso que llamamos ciudadano. Los 17 años plus que viviste eres esta figura limbo, no eres nada, eres propiedad de tus padres y justo en mis últimos días de gobierno que yo espero todavía llevar a cabo esa travesura fui a visitar a Patricia Mercado que fue una de nuestras primeras candidatas a la presidencia hace varios años y ahorita es senadora y está ella llevando la comisión de infancia en el Senado ahorita y le dije ¿qué hacemos? o sea, porque esto además de un tema legal es un tema de cómo estamos imaginando a los niños en su sociedad tenemos una greta de 16 años que está haciéndonos a todos la chamba y no es ciudadana a ver cómo y tiene que ser tutelada por quién exactamente o es al revés entonces siento que inclusive ese tipo de travesuras legales de si no deben de ser sujetos a responsabilidades no ni obligaciones no son menores de edad lo entiendo pero podemos por lo menos empezar a explorar otro tipo de figuras legales que de entrada como me lo dijo Patricia me dijo Gabriela tú sabes lo que causaríamos con los grupos religiosos nos van a odiar y me dijo hagámoslo ¿por qué? exacto porque es una provocación pero ¿por qué fregados? es una provocación es la conversación interesante que tenemos fijaros que todo el rato estamos hablando de cambiar la ley cambiar la ley vuelvo a decirlo la soberanía de la ley está en nosotros nosotros debemos ser los legisladores esta es una y luego ¿por qué tenemos unas administraciones que son las que crean la violencia diciendo si eres o no persona ciudadano o no o sea es que estas categorías cuando naces de chico o chica ya es un problema para muchos niños la categoría de qué nación te hace que te hundas en la miseria o no o sea ¿por qué aceptamos tener un papel que diga esas cosas? yo no las quiero no necesito ese papel yo no necesito un DNI llega un momento en que no lo necesito porque si puedo hacer política comunitaria colectiva si puedo confiar en mi administración no quiero un DNI que me está fragmentando del resto de potenciales colaboradores y transformadores del mundo o sea es que por eso digo que la soberanía está en el pueblo vale pues el legislador somos nosotros y ya está y a partir de aquí la constitución y no solo la constitución que sea permanentemente transformable por favor porque en este país cuando hay una constitución no se toca nada más y no porque las cosas cambian entonces bueno en ese sentido es muy importante las dinámicas ir rompiendo ir reconstruyendo un sistema de control y de separarnos porque divide y vencerás o sea por eso digo nada de poder y nada de separación o sea empatía a tope pero no aceptemos documentos que nos separan quememos nuestros pasaportes todos ahora mismo como acto simbólico de los que mencionaba sería una cosa solidaria con todos los que por no tenerlo se están muriendo no estaría mal para esto que se produce para que se pueda producir algo parecido a esto Itziar hablabas tú que es necesaria una práctica de cultura política cuando está todo en contra para que tomemos esa conciencia como ciudadanos de que somos ciudadanos que somos ciudadanos ¿cómo podemos favorecer eso? por ejemplo en contra de los medios de comunicación que tú los haces muy responsables yo creo que es una pena que no tengamos una infraestructura pública de comunicación o sea es una pena de verdad pública de verdad independiente quiero decir es una pena que no podamos tener es otra iniciativa hay muchos periodistas hay una cooperativa SICOM en Cataluña que precisamente están reivindicando esa esfera pública de la comunicación de los relatos yo creo que sí que hay que construir todo eso también es decir los relatos las herramientas pero yo no creo que está la cosa en contra yo creo que lo están haciendo tan mal es tan evidente que es una gran bueno anima mucho a hacer esa transformación o sea que yo creo que no estamos tan mal estamos muy motivados ¿no? a cambiar las cosas bueno nos dicen que tenemos dos minutos pero si no son tan diez sí pero vamos vamos con retraso ¿no? ¿tenéis alguna cuestión que aportar para conclusión o hacemos un pequeño resumen cada uno? yo estoy felicitaros igualmente felicitaros es un honor es un honor estar aquí con vosotros y Pablo eres estupendo la verdad es que a título personal la verdad me ha encantado investigar y documentarme sobre vuestras prácticas y frente al pesimismo en que vivimos hoy en día en el que realmente a veces cuando enciendes los televisores la radio o lees el periódico te cuesta decir que sientes esperanza por lo que puede venir aquí estamos cuatro convencidos de que hay un sustrato y hay unas prácticas y hay un conocimiento y hay unas personas que también lo he hablado con otras personas que respeto mucho que piensan que otras nuevas generaciones van a tener unas capacidades mayores igual no lo sé pero que creemos que se pueden cambiar mucho muchas de las cuestiones que ahora mismo son problemáticas sobre todo si la tecnología básica es el vínculo si esa es nuestra tecnología lo conseguiremos si hablábamos que no lo hemos sacado aquí que la tecnología debe ser un instrumento no un lo importante de estos procesos son la parte social no la tecnológica y como decía Almudena romper ese ese patriarcado que quiere ser tecnológico especializado y realmente favorecer los encuentros relacionales como este bueno hemos hecho un esfuerzo por poder conversar por lo menos entre nosotros lo hemos pasado muy bien en bambalinas también aquí espero que para vosotros haya sido interesante vamos con retraso tenemos que comer ¿no? hay otra cosa ahora bueno gracias 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 gracias